Estuve en Hawái hace unos meses atrás para ver por primera vez lo que iba a ser la Tacoma, la presentación. Les quiero comentar algo, todas estas Tacomas que van a ver hoy conmigo aquí son prototipos, pero muy tempranos, estas van a ser destruidas. Supuestamente a lo mejor a fin de año ya se pueden ver algunas en algún concesionario. Mira cómo va a funcionar esto y le hago la historia porque son cosas que me voy enterando y como para mí el control de calidad es tan importante se los quiero decir. El primer lote que va a salir de la fábrica de las Tacomas, ese lote no va a salir inmediatamente a la calle. Va a un departamento donde toda la gente que hace control de calidad de Toyota las van a revisar de punta a punta, cada tornillo, cada soldadura, cada empate, cada lugar que tú te puedes imaginar para asegurarse que están bien y que el control de calidad es 100%. No como Tesla que se ha hecho un desastre en la calle. Esto, después que hagan esa inspección, esas que salgan no deben tener errores, pero es por si acaso puede haber un error corregirlo en la línea para que las próximas no lo tengan. ¿Entienden? Entonces, para que tengan idea cómo se preocupa Toyota de lo que está haciendo. Esta Tacoma es la TRD Sport, por eso ven el spoiler bajísimo ahí abajo. No se asusten porque esta no es para hacer off-road. Esta es más bien para llevarla a las carreteras, las pistas. Esta es la Tacoma off-road. Tenemos una cama larga aquí de cinco pies. Ya la estuve manejando, maneja muy bien. Este motor no es el Max. Hay varios motores, se los voy a enseñar también. Me gusta mucho el frente este y me gustó el color. Por eso decidí que era la primera que yo quería manejar. No solo porque me gustó por fuera, sino que me gustó mucho también por la parte de adentro. Entrada de aire aquí en la parte de arriba, que le queda linda, le queda fina. Fíjense bien cómo se ve, cómo se ve así como refinada la entrada esa. Le hicieron sobre dos lomos. Primero quiero que vean acá, que esto está casi a una mano del piso, pero sin embargo tiene en el medio los huecos para los ganchos de remolque que te salven o tú salvar a alguien. Esto tienes que tener mucho cuidado si lo llevas off-road porque los vas a destruir inmediatamente. Esto está muy bajito y esto es plástico. Entrada de aire en los dos laterales, porque si tienes la entrada de aire en los laterales, eso te da mucha aerodinámica, te da mucha fuerza y le queda muy bien. Luces leds arriba, luces de neblina, el logo grande de Toyota. Aquí en el frente no tenemos cámaras. Otras versiones tienen hasta cinco cámaras, depende la versión que tú decidas que vas a empezar con ella. Quiero que se fijen en la cantidad de trabajo y elaboración que tiene este capó. Increíble. Un lomo aqueja. Empieza en este lado. Baja. Vuelve a subir para acomodar esta entrada de aire que tiene en la parte de arriba, que le queda. Por eso es la deportiva, por eso es la Sport, porque se le ve súper deportiva. No solamente desde este ángulo, sino cuando estás manejando y miras hacia afuera, ves todos esos piquetones que tiene así en la parte de arriba, le queda elegante, le queda linda. Esta Sport a mí me gusta. Yo me compraría una de todoterreno porque esa sería mi preferida, pero cuando vi esta dije, wow, pero qué linda, qué linda. Esto es plástico, pero tiene la opción de comprar un bumper de hierro si quieres poner un bumper de hierro. Igual, eso sería para la versión de off-road, pero se lo puede instalar a todas sus versiones, adelante y también tienes la opción de ponerlo en la parte de atrás. Si lo decides poner en la parte de adelante, tiene un poco más de trabajo de hacerlo. Es mucho más fácil hacer solamente el bumper de atrás de hierro, pero para que sepa que tienes esas opciones también. Tenemos double wishbone aquí en la parte de adelante de la suspensión y multilink en la parte de atrás. Si se fijan, aquí no tenemos una protección porque esta es la deportiva. Esto es una camioneta alta. Esto tú no lo vas a estar llevando a los road donde tiene que tener ese tipo de protección. Solamente por el look y lo lindo que se ve, yo le pusiera el hierro aquí en la parte de abajo porque eso lo ayudaría a protegerla y se veía muy bien. Si se lo quieres poner, están los huecos donde va instalado. Lo puedes comprar y se lo puedes poner. Ha mantenido mucho negro para quitarle. Como es la deportiva, no queden tanto cromo aquí, pero aquí en la parte de adelante y en la parte de atrás tenemos estos guardafangos que son gigantescos. Aquí en la parte de abajo no hay absolutamente nada. Esto es retractable. Pilar negro. Tenemos entradas sin llave, puertas que son bastante grandes. Esta cama es de cinco pies aquí en la parte de atrás. Ruedas 18 pulgadas y en el lateral no tengo ningún tipo de rieles ni nada, pero tú la puedes equipar. Como te gusta equiparla, la puedes hacer. Vamos a ver el asiento de atrás, a ver qué tan flexible es comparada con las americanas y con las otras que yo probaba antes que me gustan tanto a mí. Les quiero enseñar un poquito que miren los detalles de las puertas. Fíjate que donde son los portavasos tenemos espacio para tres lugares, pero hicieron esta caja aquí para que no se caliente, no se enfríe lo que está aquí. O sea, para que el aire salga que el aire flote por ahí, la línea azul igual que adelante TRD Pro y para abrir. Esto es plástico, esto es un plástico bastante plástico, ok, no le voy a mentir, le voy a decir que es una maravilla, pero bueno, esto es una camioneta que es camión. Esto al final es para trabajar, aunque sea la deportiva. Si tu trabajo no es muy extremo en la tierra, te puedes comprar la deportiva. Yo quería averiguar cómo también hay espacio aquí de guardar las cosas importantes en la parte de abajo, en la parte de arriba. No hay ventana de la suegra en esta versión. Esto se sube y tiene un pequeño broche que tú lo pones y ya se queda arriba y no se cae. Acá en la parte de abajo hay una cosita de botiquín de emergencia. Hay bastante espacio, o sea que tiene espacio donde guardar aquí estos hierros si quieres y cuando baja el asiento se queda completamente cubierto, completamente tapado. Aquí tenemos dos conectores de USB. Vamos a ver en la parte de arriba, si levanto la parte de atrás tengo el gato aquí metido en la parte de atrás del asiento. Ahí va. Ese es el gato. Esto se vuelve a poner aquí y subo aquí arriba. Ahí venía sentado yo en esta posición de pasajero, en esta versión. Hay otras versiones de la competencia que cuando tú subes el asiento, él se queda arriba solo y si lo ala, él baja. No hay que pasar ese trabajo quitando y poniendo. No es trabajo, pero bueno, es un paso más que hay que hacer. Hay dos lugares donde poner copa. Y si cerramos la puerta, no sé, yo me siento un poquito apretado aquí atrás. Esta es la posición que yo venía. Está bien porque no choca, pero no es el gran espacio. Bolsillo solamente de este lado. Ok, sí hay conectores de USB. Eso sí, aquí en la parte de atrás. Por primera vez estoy manejando la nueva Tacoma, que ya la vimos cuando fuimos a Hawaii. Yo se la presenté. Esta es de doble cabina, 2.4 turbo con una cama de 5 pies. Después está la Cibridal iForce. Vamos a ver qué puedo manejar después. Agarré esta primero porque tiene un precio aproximado de 45 mil dólares, sugerido sin muchos accesorios. Mi segundo porque me encantó cómo se ve por dentro, cómo se ve por fuera y los colores que tiene aquí adentro. Las terminaciones aquí adentro me gustaron mucho. La Límite es la más super lujosa de todas. No quise agarrar la Límite. Me quiero parar un segundito aquí para ver esto. Ok, tengo un modo Eco, tengo un modo normal, tengo un modo Sport. Ok, yo la voy a dejar en modo Sport porque así puedo ir un poquito más rápido con ella por todas estas curvas y todas estas carreteras. Ok, acá tenemos un modo que se puede desactivar, que es el medio que te frena cuando tú vas a entrar en una curva para asegurar que tú no estás entrando en la curva muy rápido. Ese modo se puede desactivar un poquito. Este motor lo tenemos en muchas cosas. Entonces aquí en la presentación yo le pregunté, o sea, me están metiendo el mismo motor en todo. Entonces me dijo, sí, sí, pero un momento, un momento. Este motor que tienes en la Tacoma lo hemos tuneado y lo hemos desarrollado y hemos hecho partes especiales para configurarlo para la Tacoma y para que sirva para lo que está desarrollada Tacoma. No es, o sea, es el mismo motor, pero básicamente no es el mismo motor. Y créeme que Toyota no va a ser un motor que se lo va a poner a todos. No, no lo va a hacer. Pero es una tecnología tan buena y es un motor tan bueno que lo van adaptando al auto que se lo vayan a poner dentro. Y en este caso, pues lo tenemos aquí en la nueva Tacoma. Yo la he venido haciendo toda. La primera que hice fue la Frontier cuando Nissan la sacó primero que nadie. Su versión nueva. Después hice la Colorado, después la Camion, después hice la Ranger de Ford. He estado haciendo muchas. Por lo tanto, las conozco todas muy bien. Ok, sé de lo que son capaces, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta. Acá en esta camioneta tenemos dos cargadores en el ámbrico y tenemos conectores de USB. Pero estos no son cualquiera conector de USB. Le pusieron conectores de USB de 45 watts. No son cualquiera. Abajo tenemos uno de 12. Tenemos también más atrás. Porque cuando tú conectas aquí algo, quieren que se cargue rápido. Y tenemos acá los botones, que estos botones son accesorios que tú puedes instalar. También tenemos un botón para cuando vamos a estar preparando esto para remolques, porque esto puedes remolcar también. Tenemos cuatro High, cuatro Low. Esta es la Off-Road. Ok, con el paquete de Off-Road. Entonces está muy súper equipada. El botón rojo de arranque dice TRD. Tengo muy buena visibilidad. Voy sentado aquí bastante alto. Ya después, cuando yo la lleve al Off-Road, voy a poder ver un poquito más la capacidad que tiene. Pero yo se la quería enseñar por aquí adentro para que ustedes vean. Y me digan si les gusta. Estos son asientos de tela. Esto es un material especial. El color azul que han hecho, combinado aquí adentro con el color azul de la camioneta por fuera, se ve muy lindo. Tacoma ahí en letras negras que le queda bastante bonito, impresionante, grande. Todo aquí adentro es cuadriculado para que se vea una camioneta dura. Aquí no hay nada de curva. Botones súper grandes para el aire acondicionado. Esta es la pantalla central donde tenemos todo el sistema de Toyota nuevo que es implementado ya en todos sus autos. También está acá. Techo solar en la parte de adelante. Acá la palanca de cambio. Se me parece un poquito a la palanca de cambio que tenemos en la tondra. Así media cuadrada dura también. En el lado derecho acá tenemos como un bolsillo gigante. Quiero que vean esta clúster central que lo puedo configurar de dos maneras. Lo puedo tener con un reloj o lo puedo configurar con dos relojes. Se ve agresiva. Si la pongo hacia la derecha ya la llevo en modo Sport. Donde le puedo meter los cambios también acá. Tenemos una transmisión automática de 8 velocidades. Ya le puedo meter los cambios de acá. Tercera. Eso se usa más bien cuando uno va a estar haciendo yo creo que Towing. Ahí están metiéndose los cambios. Los ponen otra vez en modo full automático. Así que aquí está la curva. Está buena. Tiene mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. Han hecho un buen trabajo. Ahora no sé si es mi favorita después de haber manejado las otras. La Ranger Raptor, la Colorado, la Canyon, la Frontier. Yo no estoy seguro todavía si este es mi favorita o no. Pero tiene una velocidad, una fuerza. Wow. La tipa se pega duro. Muy bien. Muy bien. La pantalla tiene buena luz y aquí si tú equipas esto con todo. Tiene Apple CarPlay, tiene Android Auto. Yo no tengo conectado ahora el Apple CarPlay. Debiera conectárselo para poder verla ahorita que estoy haciendo mucho más fácil. Estoy viendo cómo acelera, cómo frena, cómo se mete en las curvas, cómo entra, cómo sale en las curvas. Toda esa información en mi cabeza. A ver, estoy acelerando aquí. Por lo menos sé qué fuerza tiene, ¿no? En este motorcito, el iForce Max. Esa la voy a probar después para hacer esta misma ruta como aquella. Porta vasos en las puertas, bocinas en las puertas. Muy bien está, ¿no? Muy, muy bien. Aquí en la parte de atrás tenemos el paquete de remolque. Las ruedas de respuesta están en la parte de abajo. Está la cámara de reversa. Abramos acá. Por supuesto, en Estados Unidos todas las bajadas aquí son suaves. No hay ninguna bajada dura. No hay un cobertor, pero sí tiene una pintura especial. Y les voy a mostrar aquí un poquito adentro porque otras versiones tienen mucho más equipamiento aquí en la parte de adentro. Pero cuando se trata de conectores, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, les quiero mostrar algo. Todos los tornillos aquí tienen pinturas negras, excepto cuatro tornillos delante y dos tornillos atrás. Yo pregunté por qué no estaban pintados de negro como los otros. Porque tienen un coring especial, antióxido, ante un montón de cosas. Esos van muy, muy hacia la parte de abajo para aguantar y para la seguridad. Y por eso no están pintados de negro, pero tú lo puedes coger un spray y pintarlo de negro. En otras versiones hay conectores de 120 y conectores de USB aquí en la parte de atrás para tú tener corriente y conexión. Recuerden, esta es la Sport. Esta es bastante sencillita. Tenemos luz. No tenemos ventana en la suegra, pero sí tenemos ganchos para amarrar en donde quieras amarrar. Ahora voy a agarrar otra versión y les quiero enseñar también lo que se llama un esqueleto completo de la Tacoma. Esto que tengo aquí es el esqueleto de la configuración actual del paquete de la Tacoma TRD Pro. Quiero que se fijen en todo, en la configuración de los muelles, de la suspensión, en el tamaño del motor, transmisión y todo. Y les voy a enseñar un poquito de la plataforma para después enseñar lo nuevo para poder compararla una a la otra. Ok, acá les quiero mostrar. Esta es la plataforma de la que va a salir, de la que ya no vamos a hacer más. El cobertor doble de lo que es la plataforma no existía. Todo esto es abierto. Es una sola pieza de este lado. Y les quiero mostrar también hasta dónde llega, por ejemplo, la transmisión aquí atrás. Y les voy a enseñar entonces lo que fue lo que era la suspensión de la TRD Pro, que a todo el mundo le encanta de antes y lo que tenemos ahora. La verdad que el cambio es del día a la noche, pero un cambio muy grande. Y este es el paquete de suspensión trasera de la TRD Pro que está saliendo del mercado. Todo se ve delicadito comparado con lo que yo les voy a enseñar ahora para que vean lo que hicieron, para que vean por qué de un año a otro o de un rediseño así radical a otro todo cambia tanto. Y es porque se preocupan, se preocupan mucho. Las ballestas estas que tenemos acá, allá no existen. En esta mesa hay un poco de piezas que es todo bastante técnico, pero le quiero hablar específicamente de esta. Ustedes saben cuando tú estás haciendo off-road que vas a subir, por ejemplo, una piedra alta y la otra rueda no está alta. Tú no quieres que la camioneta levante completa. Tú quieres que la camioneta levante de un lado y la otra rueda se quede abajo. Y esta pieza es lo que permite hacer eso para que una rueda se levante y la otra no se levante y conectar la barra estabilizadora frontal. En la suspensión Bilstein, esto sí se lo puedo enseñar un poquito más cerca. Ahora tenemos estos muelles aquí en la parte de adentro que cuando tú alas y das un golpe, por ejemplo, de caída o algo, permite que no sea un golpe muy fuerte y ha sido todo bastante pensado y diseñado especialmente para la nueva Tacoma. Tenemos también refuerzos en la parte de atrás. Este es el paquete este que tenemos acá de remolque y todo. Es el paquete que se llama ARB y lo han hecho de una manera súper dura, súper fuerte y se lo voy a demostrar ahí ahora. Sobre todo cuando quieres levantar un gato o algo, te lo voy a enseñar ahora. Ahora, lo que más me gusta a mí es esto. Estas son las bocinas JBL que tenemos en el dashboard de algunos modelos ya de las versiones altas de la Tacoma. Pero lo bueno de esta bocina es que tú cuando vas a un picnic, te vas de playa, te vas con tus amigos por ahí, que tenga una Tacoma, yo cojo esta bocina y la conecto con esta bocina y todas las bocinas se conectan para hacer una bocina gigante. O sea, eso es lo que se llama Daisy Chain, una cadena Daisy, le llaman a esto. Y puedes hacer, ojalá me regalaran una porque me encanta tener una JBL esta para el patio mío. Y ya sé que puedo tener otra y conectarla y tener la música más alta todavía. Les quiero enseñar aquí un detalle que me gustó mucho que lo tiene. Y esto lo tienen todas las versiones de la nueva Tacoma. Ustedes saben que siempre andamos con los ganchos. Que yo les digo, los ganchos para remolcar y que nos remolquen. Pero lo que pasa es que hay que levantar una Tacoma por atrás con un gato o algo y no queremos dañar la tapa, no queremos dañar nada. Bueno, esta pieza especial es para eso y se la voy a enseñar porque la tenemos conectada ahí. Cuando tú le pones un gato especial a esto y lo agarras por aquí y esto está directamente al bumper de atrás. Recuerda que yo le dije que este bumper de atrás tú se lo puedes poner de hierro y el delante también. Este lo tiene puesto de hierro, es el paquete ARB y es fácil de quitar y poner y adaptarlo a tu gusto. Pero les quiero enseñar el gato que está montado ahí ahora. Aquí tienen el pedazo de hierro creado por la compañía ARB que son los que hacen cosas especiales para Toyota. Para reenforzar esto un poco, si compras un paquete especial ya lo va a traer. Si no, tú tienes la oportunidad de ponérselo. Pero si ven en esa pieza que les enseñé yo, como se monta un gato que queda suficientemente espaciado de la tapa. De atrás y todo para no dañar tu Tacoma, para no hacerle ningún daño y el gato queda puesto ahí perfectamente bien. Esta es la nueva plataforma que se la voy a enseñar ahora para que la comparen con la anterior que había. Esta es la TNGA que es adaptable. Y si la quiero enseñar, le quiero enseñar la suspensión para que vean que musculoso se ve. Todo aquí comparado con la Tacoma que acaba de salir, que a ustedes les encantaba también. Recuerden cuando yo venía manejando la versión Sport que le dije que cuando vas a entrar en las curvas hay un sistema. Ese sistema se llama PDA, se llama Proactive Driver Assistance. Es el sistema que puedes activar o desactivar y te pone un freno antes de entrar en las curvas. Es pesado al principio porque incluso yo sé que, por ejemplo, hay un amigo que tiene un Corolla en España que tiene ese sistema y no sabía cómo encenderlo o apagarlo o si ni siquiera se puede hacer. Aquí en la Tacoma sí se puede desactivar ese sistema si no te gusta tenerlo, pero es un sistema de seguridad que si nota que tú vas a entrar muy rápido en una curva te aplica un poquito de freno. No es parecido a lo que se llama Tor Vectoring porque trabaja bastante diferente a lo que es el Tor Vectoring, pero para que sepa que lo tienes disponible. Excepto en la versión manual porque cuando está en una versión manual ese sistema no sabe dónde tú vas a poner la marcha. Es la única que no lo tiene. Todas las demás lo tienen y lo activas o lo desactivas. Este es el motor nuevo de Toyota, 2.4 litros. Cuando lo pegas con el sistema híbrido i4 Max sube 326 caballos de potencia, 465 libras-pies de torsión. La vuelve muy poderosa. Esta versión la tenemos acá, la i4 Max. Eso no nos van a dejar manejarla hoy. Recuerden que todo lo que tenemos aquí son prototipos súper temprano de todo lo que te puedes imaginar. Su versa viene después. Aquí les quiero enseñar a la nueva Tacoma completamente desnuda. Esto es súper súper modificado comparado con la versión que estamos saliendo. Les voy a enseñar ahora los detalles de cerca. Nuevo paquete frontal del TRD Pro. Los shocks, los muelles, toda esta armadura miren que súper musculosa es comparada con la anterior. Si pueden poner la anterior y esta van a ver la gran diferencia que existe hasta por el grosor de los muelles y todo lo que tenemos acá. Y les quiero mostrar también la plataforma TNGA para que vean que ya no es una plataforma hueca. Ahora es doble para que sea mucho más robusta, mucho más segura que la que teníamos antes. Fíjense en la plataforma. Esta plataforma en la versión anterior desde aquí hacia atrás era toda hueca. Quiere decir que tenía solamente un lado. Acá la pusieron con una capa o con un forro también de hierro por la parte de adentro. Pero según el pedazo que le toque, este acero es de diferente grosor, de diferente fuerza para que aguante más o aguante menos que la versión que teníamos anteriormente. Y es súper dura ahora. Esta es la nueva plataforma que Toyota está implementando en muchas cosas porque es muy modular, es muy variable. La puedes adaptar a muchas cosas y aquí está como parte de esto ahora. Y finalmente aquí atrás, lo que han hecho con la suspensión y con toda esta pieza también del amortiguador, yo se la enseñé ahí a ustedes. Es un cambio también bastante importante porque ya no hay nada que se parezca en nada a la Tacoma TRD Pro que ustedes adoraban de antes. Ahora todo es superior, yo le diría que el 200% superior a lo que teníamos antes y esta es la prueba de todo lo que tenemos acá. Llegó el camión que me lleva ahora yo a hacer el off-road conmigo, con el paquete full 4x4. Porque voy saliendo ahora mismo acá, me tocó tener un instructor al lado que se llama Matt, que me va a llevar a hacer el off-road. El camino está bastante suave, se mueve muy bien porque no tenemos todavía nada difícil. Si vamos en subida, pueden ver que es una pendiente bastante elevada, como unos 40 grados, pero se mueve perfectamente bien. No he sentido que se le va la fuerza en ningún momento, en absoluto. Los sensores me avisaron de que me acerqué mucho a las orillas porque como ven, los caminos son bastante estrechos, precipicios muy grandes. Vamos a bajar por aquí por un segundo. Ok, ahora mismo la acabamos de poner en lo que se llama control de gateo, que es como si fuera un cruz control, pero para hacer off-road. Y en cualquier momento yo puedo apagar o subir la velocidad de este sistema que yo lo añadí. Ahora mismo. Ahora mismo. Vamos, ahí vamos. Vamos. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar al top de este sistema. Los pies completamente fuera de los pedalos. Ok. Para confundir a los pedalos, o para confundir a la car o el vehículo. Y eso va a hacer todo el trabajo para ti. Así que mantenga eso, así que. Como esta. Si pueden ver esta cámara, yo no estoy subiendo la por unas piedras. y saqué el pie del acelerador, tengo el timón bastante derecho y él empieza a hacer su trabajo de acelerar, tengo que confiar 100% en el vehículo y confiar mucho porque al otro lado de las piedras hay un precipicio bastante grande y vamos solamente a una velocidad de lo que es el gateo, tenemos cuatro velocidades y vamos a bajar ahora como pueden ver aquí, por eso que será un precipicio mucho más elevado, donde yo no tengo ninguna visión que no sea confiar en las cámaras que tengo en la parte delante mía, ahora lo acabamos de poner en velocidad número 5 de gateo y es muy rápida, no hay que esperar nada, tú tocas el botón y ya está puesta en ese, yo estoy manejando aquí más bien que nada porque no veo nada enfrente por las cámaras, es lo que tengo aquí yo frente a mí, tengo las cámaras laterales, la cámara frontal que me va guiando y vas mirando también lo que tiene enfrente pero ella se se comporta muy muy bien haciendo esto que estamos haciendo en este momento, hay que confiar, empezar a confiar poco a poco en los sistemas que tenemos de ayuda de hacer este tipo de cosas ok, tenemos la barra, la barra del control del camión frontal, la barra que vamos a desconectar después que hagamos la mitad, el trabajo de ella es mantener las ruedas juntas todo el tiempo, cuando la desconectamos, una hace esto, sube y baja para poder manejar bien en lo que vamos a hacer ahora que sería este tipo de gateo diferente, la primera sesión la hacemos con la barra puesta y la segunda esa la desconectamos ya el estabilizador frontal ok, lo que acabo de hacer yo lo que hicimos primero tú sentías los golpes de la caída no lo acabamos de desconectar es el estabilizador frontal desconectado y vamos a hacer lo que falta ahora para sentir la diferencia y ahora una rueda se va a quedar arriba y una abajo y la diferencia se siente bastante porque ahora él si está haciendo la maniobra completa de un lado a otro una rueda se queda así baja completa y la otra sube, que es la idea de lo que acabamos de hacer ahora el control de gateo lo que hace es lo que haría el freno del motor cuando vamos bajando una pendiente muy grande lo ponemos primera segunda y usamos el freno del motor con el control de gateo es más o menos algo parecido pero lo está haciendo el carro automáticamente para ti eso es lo que vamos a hacer ahora, tenemos un camino recto y un camino que es por arriba y vamos a agarrar por arriba para que se vire bien un ángulo bastante importante de esta camioneta lo pueden ver aquí y las inclinaciones, ¿cuáles son 30 grados? sí, estamos en 25 a 30 grados hicimos una inclinación aquí de 30 grados y te va marcando el tipo de inclinación que tienes más inclinaciones seguidas una de la otra de 30 grados y yo dejo que ya haga todo solita, solamente acelero pero acelero de una manera despacio mira como estamos inclinados aquí casi como si se fuera a virar pero no, no se vira y cuando lo pones en 4 high ya puedes ir un poco más rápido porque lo que tenemos es una tracción en todas las ruedas porque lo que tenemos es una tracción en todas las ruedas este es parte del camino en coche más plana muchas gracias no te preocupes ¿cómo fue? excelente pero acabo de hacer todo lo que fue el off-road como pudieron ver no estoy seguro como les dije antes todavía cuál es mi favorita yo creo que eso tengo que analizarlo bien en mi corazón pues ahí lo tienen desde aquí, desde California este ha sido mi día con la nueva Tacoma no manejamos la versión más poderosa, la versión máxima pero ha sido un día excelente una primera entrada, estoy seguro que van a haber más eventos recuerden que son prototipos todo esto que vieron aquí va a ser destruido aunque suene, wow, yo quiero una, no la destruyan no, va a ser destruido porque no están terminadas no tienen el control de calidad como debía tenerlo así que desde California con la Tacoma al Vázquez te veo en Instagram, al Vázquez es un TikTok síganme, suscríbanse y nos vemos en la próxima